Buenas noticias. En cualquier lugar de nuestro país podés comenzar a cuidar tu salud. No te postergues más. El distanciamiento, la pandemia, pueden dejarte kilos de más. La licenciada Alicia Croco te propone tratamientos online personalizados y motivacionales a diario basados en la educación alimentaria para que dejes la esclavitud que ocasionan los alimentos aditivos que no podés dejar de comer y controlar. Consultá las diferentes posibilidades de tratamientos y costos.